Flan de coco Los ingredientes son zumo de limón, huevos, azúcar, coco rallado, leche de coco y agua. Ponemos a calentar agua para el baño María. En un cazo ponemos el azúcar y las dos cucharadas de agua. Alentamos hasta que comience a hervir. En ese momento movemos el cazo para que el azúcar se disuelva. Cuando el azúcar sea disuelto añadimos el zumo de limón y removemos con una espátula hasta que se forme el caramelo. A continuación lo vertemos en los moldes. Cascamos los huevos y vertemos su contenido en un cuenco. Añadimos el azúcar y batimos hasta que este se disuelva. Seguidamente incorporamos el coco rallado y vertemos la leche de coco. Batimos para que ambos ingredientes se incorporen a la mezcla. A continuación repartimos entre los moldes el contenido del cuenco. Pasamos los moldes a una fuente para horno y vertemos el agua que pusimos a calentar hasta que los cubra por la mitad. Llevamos la fuente al horno y horneamos a 170 grados durante 35 minutos. Pasado el tiempo de cocción comprobamos si los flanes están cojados. Si es así retiramos de la fuente y dejamos enfriar. Al día siguiente ya podemos sacarlos del molde. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha sido así y queréis ver más vídeos como este no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!